Llegó el día. Vamos a hablar sobre nosotros, los bautistas. Definir nuestras propias convicciones es esencial para decidir posturas y actuar con una conciencia limpia delante de Dios. Ser bautista no siempre ha sido popular, pero es una postura que existe no patrocinada por el Estado ni por practicidad, sino únicamente por la honestidad de las convicciones que reconocemos en la Escritura. Esa puede ser una razón por la que los principios bautistas han tenido un gran impacto en la historia del cristianismo y su historia merece ser estudiada. Pero antes de hablar sobre nuestra historia, la historia de los bautistas, analicemos en qué creemos, qué tantos bautistas hay y qué significa hoy ser bautista. Según estudios recientes, se estima que en el mundo hay más de 170 millones de cristianos que nos identificamos como bautistas, con presencia en los cinco continentes. En Estados Unidos, Brasil y Argentina, los bautistas tenemos el mayor número de miembros. En África, las membresías más numerosas de bautistas están en Nigeria, Tanzania y Congo. En Asia, las membresías más grandes están en Myanmar, India y Filipinas. En Europa, en Gran Bretaña y Alemania. Y en Oceanía, en Australia y Papúa Nueva Guinea. Ahora hablemos de nuestras convicciones bautistas y qué nos hace diferentes a otras denominaciones protestantes. Lo primero que hay que decir es que los bautistas podemos trabajar y a menudo trabajamos cooperativamente entre iglesias. Nuestra forma de gobierno hace que cada iglesia tenga su propia confesión de fe particular. Sin embargo, la mayoría de los bautistas nos adherimos a confesiones históricas, entre ellas la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la Confesión Estándar de 1660, la Confesión Bautista de Filadelfia de 1742, la Confesión de Fe Bautista de New Hampshire de 1833 o Fe y Mensaje Bautistas 2000. Pero hay que añadir que muchas iglesias bautistas han optado por redactar su propia declaración de fe y doctrina. Por estas y otras razones, históricamente se ha considerado que existen dos grandes grupos bautistas. Los bautistas generales, con un marcado énfasis en la teología arminiana, y los bautistas particulares, que defienden la teología reformada. No obstante, sería imposible creer que todos los bautistas encajamos en alguno de estos dos lados. Por ejemplo, durante el tiempo del movimiento de santidad, algunos bautistas aceptaron la enseñanza de la segunda obra de gracia, o durante el tiempo de los orígenes del pentecostalismo y, posteriormente, durante la renovación carismática, algunos bautistas incorporaron prácticas de manifestación de dones espirituales. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. Una de las características de las convicciones bautistas es la autonomía de cada iglesia local para autogobernarse, de manera que cada iglesia puede decidir su ruta doctrinal. En otras denominaciones, en cambio, las iglesias locales deben dar cuenta a una autoridad como un presbiterio u obispado. Otro de nuestros rasgos característicos es nuestro sistema de gobierno, conocido como congregacionalismo. Este sistema de gobierno eclesial busca poner la autoridad exclusivamente en manos de los miembros de las iglesias. De acuerdo con ese principio bautista, ninguna organización externa o individuo tiene autoridad inherente sobre una congregación, y cualquier relación entre iglesias debe basarse en la cooperación voluntaria y no en la coerción. Este sistema de gobierno también requiere libertad del control gubernamental, enfatizando la autonomía de cada asamblea local de creyentes. Contrario a lo que sucede en otras formas de gobierno eclesial, en las que un grupo de personas o individuo tiene autoridad sobre una o varias asambleas locales. Pero como siempre, no todos los bautistas han estado de acuerdo con esta idea, y existen iglesias bautistas que se someten al liderazgo de un cuerpo de ancianos, e incluso existen bautistas que siguen un sistema de gobierno episcopal. Otra práctica muy emblemática que nos define como bautistas es nuestro principio acerca del bautismo, de ahí el nombre bautistas o bautizadores. Y es que contrario a lo que creen otras denominaciones históricas respecto al bautismo, los bautistas sostenemos que el bautismo es un símbolo de la fe de una persona en Jesucristo, por medio de la cual la persona es agregada a la comunidad del nuevo pacto, llamada iglesia. Creemos que el bautismo es el acto de una iglesia local confirmando la fe de un creyente, y por lo tanto debe reservarse a las personas que han seguido a Jesús conscientemente, que comprenden el significado del bautismo y son capaces de expresar y vivir su fe. Además, los bautistas creemos que el bautismo por inmersión es el único modo apropiado de bautismo, porque lo consideramos un modelo bíblico. Señalamos los ejemplos del Nuevo Testamento, como el bautismo de Jesús en el río Jordán, como prueba de que el bautismo debe ser por inmersión. Como consecuencia, los bautistas no estamos de acuerdo con el bautismo infantil, ya que entendemos que la iglesia es una comunidad de personas nacidas de nuevo y por ende creyentes en Cristo. ¿Pero cómo se formaron estos principios? ¿Cómo los bautistas llegamos a creer en lo que creemos? La historia de nuestra denominación no es fácil de abordar debido a la variedad de posturas alrededor de la identidad del movimiento. Por esa razón, antes de entrar en materia sobre el desarrollo histórico de los movimientos que confluyeron en la fundación de los bautistas, debemos analizar los puntos de vista históricos que encontramos alrededor de su origen. Existen al menos tres perspectivas históricas sobre el génesis del movimiento. Algunas muy documentadas, otras más hipotéticas e incluso algunas muy desacreditadas. Pero empecemos. ¿Cuáles son esas perspectivas? La primera perspectiva sobre el origen de los bautistas es conocida como la perspectiva del sucesionismo o perpetuidad bautista, según la cual los bautistas han existido desde Juan el Bautista hasta hoy en un linaje ininterrumpido de iglesias. Esta perspectiva se la debemos principalmente a este hombre, James Milton Carroll, un pastor, escritor e historiador estadounidense que escribió un famoso libro llamado The Trail of Blood, en español El Rastro de la Sangre. Para entender la teoría de la perpetuidad bautista, es clave comprender el siguiente gráfico elaborado por el propio Carroll para explicar su hipótesis. El mismo propósito del gráfico puede llegar a ser bastante controvertido. La historia de las iglesias bautistas desde el tiempo de su fundador, el Señor Jesucristo, hasta el siglo XX. Carroll quería argumentar que los bautistas han existido desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días y que su subsistencia se puede demostrar en una cronología ininterrumpida. La gráfica muestra una línea del tiempo desde el año 100 hasta el año 2000. Los dos bloques del centro representan las dos grandes divisiones que existieron, según Carroll, entre la línea principal del cristianismo y la línea marginal representada por los bautistas. El esquema muestra en la parte inferior unas líneas horizontales que enlista los sobrenombres dados a los bautistas durante el paso de los años y las épocas, novacianos, montanistas, paulicianos y valdenses. Los primeros puntos rojos muestran a las primeras iglesias fundadas por los apóstoles en el primer y segundo siglo. En consecuencia, según Carroll, los bautistas no son protestantes porque, como lo demuestra el gráfico, no salieron del catolicismo, por lo tanto no pueden ser incluidos dentro del movimiento de reforma. Según Carroll, a partir del siglo IV los bautistas empezaron a existir en la periferia del cristianismo mientras que la iglesia de línea principal desarrollaba doctrinas que fueron conformando el catolicismo. A partir de mediados del siglo VI hay una zona más oscura que representa la amarga persecución que sufrieron los que no se conformaron con el catolicismo dominante. Hay que aclarar que esta hipótesis acerca del origen de los bautistas no fue exclusiva de Carroll. Otros autores también la documentaron y la defendieron. Y es que el sucesionismo bautista fue ampliamente aceptado dentro de las iglesias bautistas a lo largo de todo el siglo XIX y XX. De hecho, fue tan popular que en 1898 William Whitsitt fue forzado a renunciar como presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur por rechazar la teoría. Sin embargo, progresivamente la hipótesis de la perpetuidad bautista fue perdiendo adeptos y hoy se encuentra bastante desacreditada. Esto debido a que tiene algunos problemas importantes. El primero de ellos es su poco apego a la historiografía, por lo que muchos la consideran más como una teoría teológica y no histórica. La hipótesis también pasa por alto el hecho de que algunos de los grupos que sostienen la continuidad bautista defendieron puntos de vista poco ortodoxos. Pero quizá el problema más grande fue el fundamento eclesiológico en el que se basaba, hoy conocido como el anmarquismo según el cual cualquier otra forma o práctica litúrgica no bautista era inválida, una especie de exclusivismo que dejaba por fuera a cualquier otra denominación protestante. Puedes conocer más sobre el anmarquismo buscando este artículo en nuestra página web. En este punto debemos examinar lo que se considera un consenso en cuanto al tiempo y lugar del origen de la moderna denominación bautista. Existe casi un acuerdo entre los historiadores para datar el nacimiento de los bautistas entre Suiza, Holanda e Inglaterra. Muy probablemente entre el año 1525 y el 1644. A continuación trataremos de esclarecer cada una de esas perspectivas. La segunda teoría sigue el origen de los bautistas y rastrea sus orígenes hasta los anabaptistas del siglo XVI, más concretamente el 21 de enero de 1525 cuando Conrado Grebel bautizó a George Blorock y este a su vez bautizó a varios otros dando inicio al movimiento anabautista. Puedes conocer más sobre los anabautistas buscando este artículo publicado en nuestra página web. No son muchos los historiadores que defienden el punto de vista de que los bautistas de principios del siglo XVII tienen su raíz exclusiva en los anabautistas del continente europeo, pero que no estaban directamente conectados con ellos. No obstante, la relación entre los dos movimientos puede tener mucho peso histórico. Uno de los argumentos más interesantes de este punto es la gran similitud que existe entre los bautistas generales del siglo XVII con los menonitas holandeses de Guadalajara, Baterlander. Esas similitudes incluían el bautismo solamente para los adultos convertidos, la libertad de culto y la separación radical de la iglesia y el Estado. Esta teoría toma fuerza cuando se tiene en cuenta que el que podría ser considerado como el primer bautista de la historia, de quien hablaremos más adelante, viajó como refugiado a Holanda y fue allí en medio de un ambiente anabautista en el que se bautizó y fundó la primera iglesia bautista. Sin embargo, esta perspectiva pierde fuerza a medida que se observa la separación histórica posterior entre bautistas y anabautistas. Por ejemplo, en 1624 las cinco iglesias bautistas existentes en Londres emitieron a condena contra los anabautistas. Además, el grupo original asociado con el fundador del movimiento rompió con los anabautistas menonitas tras un breve periodo de asociación con ellos en los Países Bajos. Y es en este momento en el que tenemos que llegar al punto en el que podemos unir todas las teorías anteriores y tratar de esclarecer la historia de nuestro nacimiento. La tercera y última teoría acerca del origen de los bautistas sigue el rastro de los movimientos separatistas ingleses del siglo XVII. Pero antes tenemos que considerar el ambiente religioso y político en la Inglaterra del momento. Debido a las pobres reformas al interior del anglicanismo, consideradas como insatisfactorias, muchos estuvieron dispuestos a abandonar a la iglesia oficial si eran persuadidos de haber encontrado una doctrina más apegada a las escrituras. Quizá el grupo más popular que defendía la necesidad de una reforma profunda de la iglesia de Inglaterra desde dentro fueron los puritanos. Sin embargo, otros no estaban dispuestos a esperar que las reformas se dieran y decidieron fundar nuevos movimientos. A estas personas o grupos se les conoció como separatistas. Algunos de ellos se convencieron de que sus ideas no podían ser toleradas en medio de la hegemonía anglicana y decidieron emigrar a países más afines con sus doctrinas. Dos de estos hombres fueron John Smith, un graduado de Cambridge, y Thomas Hillwiss, un hombre pudiente, quienes decidieron separarse de la iglesia de Inglaterra y unirse a los separatistas. Pero debido a la intolerancia, en 1607 emprendieron un viaje hacia los Países Bajos donde buscaban encontrar un mejor espacio para vivir y compartir su fe. Estando en Amsterdam, el grupo se unió a una iglesia congregacionalista de habla inglesa de la que pronto se separaron. Entonces Smith, debido a su lectura del Nuevo Testamento y tal vez por su contacto con los menonitas, se convenció de que el bautismo de los creyentes era un mandato bíblico. Al respecto, escribió Entonces Smith procedió a bautizarse primero a sí mismo, luego a Hillwiss y finalmente a otras 39 personas por afusión, no por inmersión. El bautismo por inmersión sería incorporado al movimiento posteriormente. Por esta razón, muchos historiadores consideran que Smith solo siguió la tradición anabaptista y que, por lo tanto, no puede ser considerado el único fundador del movimiento. Poco después, Smith tuvo conocimiento de la existencia de una comunidad menonita en Amsterdam y empezó a cuestionar su acto de bautizarse a sí mismo. Llegó a la conclusión de que esto solo podía justificarse si no existía una verdadera iglesia de la que pudiera obtenerse un bautismo válido. Tras algunas investigaciones, Smith recomendó la unión con los menonitas, pero Thomas Hillwiss y otros miembros del grupo se opusieron a la decisión de Smith y no lo siguieron. A pesar de la importancia de Smith en los orígenes bautistas, murió prematuramente de tuberculosis en 1612, mientras esperaba ser admitido en la iglesia menonita. Algunos de los seguidores iniciales de Smith terminaron uniéndose a los anabaptistas. En adelante, el movimiento sería liderado por Thomas Hillwiss, quien los llevó de vuelta a Inglaterra en 1611. Allí fundó la primera iglesia bautista general en Spitalfield, al este de Londres, Inglaterra en 1612. Este grupo original era quizá por la influencia menonita holandesa arminiana. Ya en Inglaterra, Hillwiss escribiría uno de los panfletos más famosos de la historia bautista titulado Una declaración breve del misterio de la iniquidad, que es hoy considerado como el primer tratado a favor de la libertad de conciencia escrito en inglés. Hillwiss dirigió su escrito al rey Jacobo I, lo que le metió en problemas ya que sería encarcelado y moriría en prisión. Pero la muerte de Hillwiss no frenó el crecimiento del grupo y para 1626 había cinco congregaciones de bautistas generales en Inglaterra. Ya para 1644 existían 47. Otra corriente del movimiento bautista surgió en Inglaterra en la década de 1630. Los bautistas particulares mantenían una visión reformada de su teología y fueron los primeros bautistas en realizar bautismos por inmersión en lugar de afusión, como lo hacían los generales. Lo paradójico de todo este asunto es que los bautistas particulares no nacieron de los generales, sino que su nacimiento fue paralelo. Por lo tanto, no tuvieron contacto ni influencia del anabaptismo continental. Más bien surgieron en el seno del puritanismo, por lo que mantuvieron su doctrina reformada. En el año 1644 se publica la Confesión Bautista de Londres, que es considerada como la primera confesión de fe de la doctrina bautista particular. Por esta razón, muchos historiadores consideran que el verdadero nacimiento de la iglesia bautista fue en 1644. La confesión bautista particular también tenía un tono moderado en cuanto a su posición reformada, lo que los acercó a los bautistas generales. La tolerancia por parte de las autoridades inglesas llegó en 1647, lo que le permitió a los bautistas, tanto generales como particulares, ser una denominación admitida por el Estado Inglés. En 1660, los bautistas generales publicaron su propia confesión, llamada Confesión Estándar de 1660. Esta confesión ha sido el estándar de los bautistas generales desde entonces. En su libro Historia de los Bautistas, el historiador Justo Anderson presenta el siguiente gráfico para ilustrar lo que significó el nacimiento y el posterior desarrollo del movimiento bautista. La propuesta de Justo Anderson de las raíces de los bautistas puede ser muy bien ejemplificada a través de esta gráfica. Lo primero que propone Anderson es que la denominación bautista moderna se construyó sobre dos bases, una de ellas en el continente europeo y otra en Inglaterra. Sobre la base continental se sostiene a los anabautistas nacidos en 1525. Luego, de forma parcial, sobre la misma plataforma están los bautistas generales, que a su vez también están sobre la base de Inglaterra. Sobre la base inglesa están en parte los bautistas generales y luego los bautistas particulares, cuyo nacimiento se dio solamente en Inglaterra. Anderson propone que los anabautistas mantienen una postura radical, los bautistas generales una postura separatista, mientras que los bautistas particulares sostienen una posición semi-separatista. Es sobre esta plataforma que Anderson considera que despega lo que hoy conocemos como la denominación bautista moderna. En su periodo inicial, las dos corrientes se distinguían por una diferencia en el espíritu eclesiástico relacionada con sus respectivos puntos de origen. Los bautistas generales habían surgido de los separatistas ingleses, mientras que los bautistas particulares tenían sus raíces en el independentismo no separatista. No obstante, tanto los bautistas generales como los particulares siempre tuvieron mucho en común. Por ejemplo, compartían las mismas convicciones con respecto a la naturaleza y el gobierno de la iglesia. Creían que la vida de la iglesia debía ordenarse según el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento y para ellos esto significaba que las congregaciones debían ser organismos autónomos, compuestos únicamente por creyentes. El periodo de 1640 a 1660 fue una época de crecimiento significativo para los bautistas, con muchos seguidores ganados por los predicadores del ejército del líder político y militar Oliver Cromwell, de inclinación puritana. Los bautistas particulares tuvieron el mayor éxito, mientras que los bautistas generales sufrieron deserciones hacia los cuáqueros y el unitarismo. Sin embargo, tras la restauración de los Estuardo en 1660, ambos grupos sufrieron una grave discriminación hasta el Acta de Tolerancia de 1689. Un hito importante en la historia de los bautistas particulares fue la elaboración de la Confesión Bautista de Londres de 1689. La confesión se basó en gran medida en la Confesión de Fede Westminster de 1646 y en la Confesión de Saboya de 1658, pero con modificaciones y enmiendas realizadas por los bautistas particulares para reflejar su punto de vista distintivo sobre el bautismo y el gobierno de la iglesia. Con la emigración hacia las colonias americanas, algunos bautistas llevaron su fe al Nuevo Mundo. Muy pronto en la historia del movimiento se estableció la primera iglesia bautista en los Estados Unidos. Fue fundada en 1638 por Roger Williams, una de las figuras más importantes de la historia bautista e incluso un nombre muy influyente en el futuro desarrollo de la democracia estadounidense y en el principio de libertad religiosa. Después de Williams, hubo actividad bautista general dispersa por todas las colonias, pero el único grupo grande de bautistas generales estaba en Rhode Island, donde las iglesias se unieron en una asociación en 1670. Las bautistas particulares también crecieron y se expandieron rápidamente, lo que condujo a la formación de las primeras asociaciones de iglesias bautistas de Norteamérica. Los bautistas particulares fueron especialmente influyentes en las colonias del sur, mientras que los bautistas generales fueron más influyentes en las colonias del norte. Un momento determinante para los bautistas de los dos lados del Atlántico llegó durante el renacimiento evangélico de finales del siglo XVIII, liderado por los hermanos Wesley y George Whitefield. De manera interesante, se despertó un renovado interés por la doctrina bautista. Aunque las iglesias bautistas en América no fueron las iniciadoras ni las iglesias en las que se propagó inicialmente el despertar, sí recibieron a gran parte de los nuevos convertidos producto del avivamiento. De hecho, se ha estimado que inmediatamente antes de la Revolución Americana había 494 congregaciones bautistas. Veinte años después, en 1795, Isaac Bacchus estimó el número en 1152. Al otro lado del Atlántico, los bautistas británicos experimentaron su propio renacimiento como resultado de la influencia del renacimiento evangélico. Con un nuevo impulso de crecimiento iniciado por la actividad de los clérigos bautistas ingleses particulares como Andrew Fuller, Robert Hall y William Carey, se fundó la Sociedad Misionera Bautista que sería la organización que le daría el apoyo a Carey en la India. Pero los bautistas británicos no eran los únicos interesados en las misiones. A pesar de provenir de un trasfondo congregacionalista, Adoniram Judson y Luther Rice se convencieron durante su viaje misionero a la India de que sólo los creyentes debían ser bautizados. Al llegar a Calcuta, Judson fue a Birmania mientras que Rice regresó a casa para conseguir apoyo entre los bautistas estadounidenses. Este sería el inicio de la Sociedad Bautista Americana de Misiones Extranjeras. Posteriormente, y en gran medida por diferencias políticas y pugnas por el asunto de la esclavitud, en 1895 los bautistas estadounidenses terminaron divididos entre bautistas del norte y bautistas del sur, la Convención Bautista Nacional predominantemente general y la Convención Bautista del Sur de corriente tradicionalmente particular. Podríamos enlistar muchas de las formas en las que el movimiento bautista fue importante en la configuración de los Estados Unidos y cómo está presente en la identidad nacional estadounidense. Universidades como la Universidad de Brown o la Universidad de Chicago fueron fundadas por bautistas. Al menos cuatro presidentes de la nación se autodenominaban bautistas. Otros principios como la libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, el pluralismo religioso y la democracia que parte de la conciencia individual, son principios bautistas que están muy arraigados en la sociedad estadounidense. A partir del siglo XIX los bautistas emprendieron grandes campañas misioneras. Los esfuerzos liderados por William Carey en la India, Adoniram Johnson en Birmania y Timothy Richard y Lord Moon en China fueron el ejemplo de sucesores misioneros que fueron a territorio como Sierra Leona, Liberia, Congo, Nigeria y Camerún. También hubo un fuerte impulso misionero bautista en Alemania y Europa Oriental y posteriormente en Rusia. Asia también recibió una importante ola de misioneros bautistas durante este periodo. Migrantes ingleses fundaron iglesias bautistas en Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y varias zonas isleñas de Oceanía. En el siglo XIX los bautistas llegaron también a Latinoamérica. Empezando por México, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Cuba y posteriormente el resto de Centro y Suramérica. El legado bautista ha sido más que profundo en la historia. Por ejemplo, su insistencia en que el cristianismo tiene una naturaleza personal e individual, el principio de la dignidad de cada alma humana, la autoridad de la Biblia, el énfasis en la seriedad de la Gran Comisión, la defensa de la libertad religiosa para todos, la separación de la iglesia y el Estado y la promoción de un gobierno democrático para las iglesias y para la sociedad han sido y siguen siendo un legado bautista para la iglesia y para el mundo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué teoría acerca del nacimiento de los bautistas consideras que es más plausible? ¿Cuál crees que es el legado más importante de los bautistas para la iglesia de hoy?